El Queen Sakari Y el grupo La magia de la cumbia Esta historia comenzó con un simple mensaje de amor Con un hola como estás, ven te invito a bailar Mi camino cautivo fue tu manera de hablar Ese brillo en tu mirar, tu sonrisa sin igual Hoy te quiero confesar, solo a ti te quiero amar Solo en ti puedo confiar, eres la mujer ideal Te puedo asegurar que no existe nadie más Porque yo quiero estar a tu lado hasta el final Porque yo quiero contigo, compartir toda mi vida No existe nadie en este mundo como tú Eres tu niña querida, mi motivo, mi alegría Toma mi mano, vamos juntos a soñar El Queen Sakari Nuestra historia comenzó con un simple mensaje de amor Con un hola como estás, ven te invito a bailar Hoy que a mí me cautivó, fue tu manera de hablar Ese brillo en tu mirar, tu sonrisa sin igual Hoy te quiero confesar, solo a ti te quiero amar Solo en ti puedo confiar, eres la mujer ideal Y te puedo asegurar que no existe nadie más Porque yo quiero estar a tu lado hasta el final Porque yo quiero contigo, compartir toda mi vida No existe nadie en este mundo como tú No existe nadie en este mundo como tú